¿Puede ver bien? Entonces, este... Ay, perdón por la tardanza, pero todo me pasa. Es lo que pasa de tercer parte. Ah, se pasa. Es cuando empezamos a ver las cosas chidas. Todos se vuelven locos. Dale. Miracos. Del demonio. Vamos a ver ahora lo del reconocimiento óptico de caracteres, que se llama en perfecto catalán, Optical Character Recognition. Desde hace rato estoy hablando así como Lord Inglés. Oh my God. The Queen is dead. So I will have to have a team. Ya, dejaré de decir idioteses, para abrir. Un poco. Voy a cerrar estas cosas, porque tengo aquí unos archivos CSV que crearon. Chamacos como ustedes. Pero más jóvenes. Entonces, porfa. A ver, ¿dónde lo dejé? Ah, es que tengo un montón de basura abierta. Ay, yo también me. Ay, yo también me. Vamos. ¿Ahora que me logramos? No, no. El tuyo no. Más bien en internet. Ah, el tuyo. Más bien en internet. Ah, sí. Voy a empezar a saltar todos. Pero no se les puede dar este. Como se daba gusto a todos. ¿Qué pasa? Bueno, entonces, déjenme ponerles ahorita aquí en el Discord, que ya pusieron que huele a gas. ¿Cómo que huele a gas? ¿Qué pasó? Triple W. Ah, ¿verdad? Ok, hay que descargar esa onda. Tienen ustedes que descargar el OCR. Esta cosa del OCR, que se llama PyTesseract, está hecho por, este, ¿cómo se llama? Por Google. Va. Ay, me estoy muriendo. Va. Entonces, este, pues, está ya aprobado y garantizado y calado, ¿no? Entonces, no encuentro esta cosa, no encuentro el enlace. Porque primero tienen que descargar, entonces, la librería y tenerla ya en su, en su compu, ¿no? Déjenme ver, déjenme ver. Ok. Y aquí está, entonces, y les voy a decir cómo instalar esto del PyTesseract. Va. Denme unos segundos. Si no lo encuentro. Quiero morir. Ahí está. Aquí está el supositorio. Digo, el repositorio, ¿no? En GitHub. Va. Ahí está. Entonces, a partir de esa dirección, GitHub.com, Tesseract, OCR, Tesseract, Wiki. Este, descarguen, entonces, el Tesseract. No, profe, creo que no está compartiendo el Spider. Pues sí, nada más es el puro Spider. ¿Qué te pasa? Espérame. Sí, lo mandé por el Discord. Sí, lo mandé por el Discord. Espérame, porque estoy, estoy todo perdido el día de hoy. No quiero, ya no quiero. Ya no quiero ser adulto, me lleva. Esos compañeros que si quisiera volver a ser estudiante, yo les digo que sí, y ellos se vuelven locos. Podría estar bebiendo todo el día. Agua, por supuesto. Pero, ¿no se puede instalar directamente el command? ¿Con el pip? No. No, ese sí lo tienen que instalar. Fíjense, ahora sí ya se está compartiendo, ¿no? Les va a decir el enlace que les mandé, que ya las páginas del GitHub no las mantienen. Que hay que descargarla, entonces, de ese primer enlace que viene ahí, del Tesseract, OCR, T-SOP. ¿Va? Ahí viene. Bueno, no sé, ahorita que lo pienso, entonces, Jaime, es cierto. A lo mejor, a lo mejor sí. Pero hay que compilarlo. Ahora, ¿qué están viendo? ¿Dónde estás tú? ¿A poco sí viene? Dice, la última documentación está viable en nuestro enlace, y en el enlace dice 30.5. Ah, la segunda. No, tiene razón. Sí, tiene razón aquí, Ami. La Tesseract OCR y el GitHub.io. Es la que están viendo, entonces, en pantalla, ¿va? Sí, se está viendo, ¿no? Bueno. Pero es el código. No, y este, Ami, este nada más se trata, entonces, del manual de usuario. Este va a ser tratar del manual de usuario. Déjeme ver, porque yo lo había descargado desde otra página. Ah, aquí está. Ya, ya la encontré. Espéreme, ahorita se las vuelvo a pasar. Digo que ayer se los iba a enviar, pues se me olvidó. Perdón. Se han dado como loco, porque... Algunos, ¿verdad? Este, y Manol, me han mandado sus trabajos de TTE para revisión. Buen regalo, decía, del centro. No, te voy a... Perdón, este, sí. Muy bien, qué buen regalo, y Manol. Vale. Entonces, este Tesseract lo han, este... Lo ha creado la Universidad de Berlín, de Mannheim. ¿Vale? De Allgemeine Präussige Stadtzeitung. De Deutsche Reichsanzsende. Reichsanzsende. ¿Va? Ahí vienen. Ahí pueden entrar, entonces, a esta cosa. Pero, pues, está todo en alemán, ¿no? Ok. Entonces, pueden descargar estos dos que vienen aquí. Los últimos instaladores. Vienen para 32 y 64 bits. Ya dependiendo, entonces, de la computadora que estén utilizando. Pues, ya descarguen, entonces, el de 32 o el de 64 bits. Yo me imagino que ya todos tienen un procesador de 64 bits. Entonces, denle clic aquí en la descargatización de 64 bits. Y ya es ejecutable, pues, como todo buen mexicano. Ya nada más le van a dar este, aceptar, 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 ¿no? No, ya es la de al siguiente, instalar para todos, que estén en español. No, a mí no me hagas eso, ¿no? No, porque. Ah, no llega. No, no llega. Este de aquí. No, no, sí. ¿Se entiende? Sí, creo que este es el más largo. ¿El otro no tiene? Este sí, pero este es el punto. Uno quiere, pirense. ¿Sale? Va a llegar a un punto en que les dice que seleccionen los componentes que quieren instalar. Porque vienen una, este, descarga, entonces, también para lenguaje de manera adicional. Porque pueden leer, entonces, para diferentes caracteres. Pueden leer, inclusive, caracteres rusos, árabes. Bueno, del alfabeto árabe, del alfabeto sirídico ruso, del armenio, del indie también. Bien, tienen varios. Entonces, ahí lo pueden descargar. Y, pues, sí se va a tardar un rato si instalan bastantes. Entonces, si quieren, por el momento pueden instalar el de español y el de inglés. Además de que les viene un módulo de detección de ecuaciones o de cosas matemáticas. De simbología matemática, ¿no? Es la primerita que va a venir, este, ¿cómo se llama? Palomeada. Bueno, si lo ven o no lo ven. Porque a mí me da flojera descargarlo. Si les está haciendo bien la descargatización. Tengo miedo. Ayúdenme. Si va a tardar un rato, me pasa de... ¿Sale todo bien? Está prevencido, ¿no? Es un virus, sí. También con este me puedo meter a su computadora y sacarle su contraseña. ¿Cómo no me enseña eso? Ah, pero usted nada más pregunto. ¿Para qué saquear? ¿Quién sigue en los días? ¿Quién los saquearse? No. ¿Para qué? Sigo esperando eso desde el programa. No lo debo de hacer. Puedo generar monstruos. Pues que son monstruos. ¿Qué son? No son por eso. ¿Va? ¿Quién les descargó? Tarda un ratote. Entonces, mientras es eso, me voy a regresar al... Este es el segundo, ¿no? Voy a regresar entonces al Spider-Man. También lo podríamos hacer en el Google Colab y sería un poquito más rápido porque ahí ya nada más... Pues está directo. Pero no, los señoritos quieren... ¿No quieren...? ¿Para el antivirus? A mí me dan el antivirus para... ¿A poco? ¿Qué antivirus tiene? En Windows se está protegiendo a mi equipo y no deja que se inicie la aplicación. ¿Windows Defender o un antivirus? Pues, ¿qué clase de antivirus tiene, Simmanuel? Un no potente, pero que el que lo mando es... ¿Páquina de sustentabilidad? ¿Quién le cree? Ahí, mano. ¿Cómo? ¿Cómo? No, sí lo tiene... Sí se puede... Dejenlo que se ejecute, no hay ningún problema. Está calado y garantizado. Ah, me duele, me duele, me duele, me duele, me duele. ¿La página es la última que vio? Sí, es la segunda. De ahí selecciona, entonces ya me imagino que debe de tener una computadora con un procesador de 64 bits con este. Y ya, por lo que les pregunto, ¿qué es la segunda? Nada más tienen que revisar que la instalación esté correcta. Hay que entrar entonces a la dirección C, Archivos de Programa o Program Files, y buscar entonces la carpeta que se llame Tesseract. ¿Qué es la segunda? ¿Saben lo que es un Tesseracto? Es un cubo de cuatro dimensiones. ¿No es un qué? No, eso es un Tesseracto. Díganle que le permiten hacer todo. Fíjense, si ustedes le permiten todo a Gowry, si no le permiten ahorita instalar una cosa adicional. Creo que no tengo nada instalado de Tesseracto. Me acuerdo que ya había hecho algo con el OCR. Bueno, entonces aquí tenemos, vamos a poner un escáner de documentos. Les voy a ir poniendo entonces el código. Dice que ya se puede colar, ¿verdad, profe? Porque si no me deja mi antivirus. ¿No te deja? No. ¿Qué gente de veras? ¿Qué le hacemos al velador? ¿Ustedes pidan? No, pero no es el colap, ¿no, profe? No, no, no. ¿Qué le hacemos al velador? Ya pidan que lo... ¿Ya lo reprobamos para que no se vaya? No veo participación. ¿Cómo? Sí, profe, una vez. Ya reprueba al velador. ¿Ya reprobamos al velador? Bueno, así se puede desde el colap. Entonces déjeme. Ah, para que se liane. Una pregunta. ¿Había dicho que cargáramos el lenguaje data o el adjunto? ¿Cómo se llama? Ay, el lenguaje data. Los datos de lenguaje. Nada más ese. Sí, nada más ese. Stevie. ¿Eres Stevie, va? Sí. Dije, yo conozco esa voz. Ok. Ok. Y... Porque los lenguajes de datos adicionales, esos, no, sacamos lo que es los módulos de matemática, español e inglés, ¿verdad? Ajá, sí, para que no se tarde mucho, porque también lo van a, lo van a descargar. Ah, ok. Vale, vale. Pueden ya utilizar otros, ¿no? Y ya les, es que de esa manera también ya está entrenado para cada uno de los, de los diferentes lenguajes. Y para reconocer las palabras de cada idioma. También tenía uno para hacer traducciones, pero ya no, ya lo dejé. Ay, Dios santo. Si lo quieren hacer en el Google Collab, como acá, nuestro querido, este, velador. Lo que se va instalando, para que vean el funcionamiento así rápido. Ahí está. Ya lo estoy compartiendo, ya se ve. Voy a presentar entonces, aquí, ahí está. Ya también entonces ahí lo tengo en el Google Collab, ¿va? Para el Google Collab, también hay que, hay que meterle bastantes cosas. Ya mi compu ya está sufriendo. Ahí necesitamos entonces entrar a, directamente entonces a los, a los códigos de Linux. Y ponerle algo así, sudo apt install tesseract ocr, ¿no? Ocr, ojo la canción. Ocr. Y después entonces utilizar el pip install. By tesseract. ¿Va? Entonces, con el primerito, con esta primera línea, nosotros estamos entrando a el servidor de, de, este, ¿cómo se llama? Del, de Google, que nos está permitiendo con el Collab. Y como está en Linux, entonces entramos como superusuario e instalamos el tesseract, ahí mismo. Y luego ya instalamos el PyTesseract, que es el que vamos a utilizar en, este, en nuestro programita de el Python, ¿va? Ahí está el chat de visión para ponerles entonces los comandos. Mi compu va a reventar. Tengo que instalar yo también el PyTesseract. ¿Por qué me hacen esto? Y a mí, y a mí, y a mí se desespera. A mí ya nos va a mandar muy lejos. ¿Verdad, a mí? Bueno, ya les puse entonces ahí en el, en el Discord, los comandos, ¿no? Porque también aquí se va a tardar un ratito, si se dan cuenta. Ahí está. Híjole, a ver si no nos produce ningún problema. Hasta donde yo lo había utilizado, no había problemas porque nos está diciendo que hay algunas dependencias que no está utilizando el PyTesseract, como la IMG-AUEG, la cual está utilizando entonces una versión de 0.2.5, pero nosotros tenemos la 0.2.9, la cual es incompatible. Ya valió entonces, ¿por qué? ¿Qué ha pasado a Imanol? ¿Qué le hacemos a Imanol? Creo que mi compo ya está en las últimas, ya no quiere jalar. Yo digo que todo es culpa de Imanol, ¿cómo ves? Sí, confirmo, profe. Confirmamos todo. Ahí está, ya está todo funcional. Fíjense, ahí les, si les llega a dar ese error, entonces, denle clic en donde dice reiniciar, el, ¿cómo se llama? El servidor. Se reinicia y vuelven a ejecutar entonces estas dos instrucciones. La de superusuario para instalar el PyTesseract OCR, es el de reconocimiento óptico de caracteres. Y el otro es instalar ya entonces la librería PyTesseract mediante PIT. Y ya ahí ya no les va a dar problemas. Se les llega a dar aquí un errorcillo. Ya nada más le das clic en un botón adicional que dice reiniciar entonces el servidor. Se reinicia y vuelves a ejecutar el código, estas dos instrucciones. Y ya. Se echa a andar. Confirmo. Dale. Después de esto, entonces, vamos a utilizar estas librerías que tenemos por acá. Y que les voy a poner, entonces, en el Discord, ¿va? Vamos a utilizar PyTesseract, Shutil, Os, Random. Y aquí va a intentar entonces, a partir de Peer, importar Image. En caso de que exista un error de importación, importar nada más, entonces, la librería Image, ¿no? También ustedes pueden utilizar el TryCatch para hacer importaciones de librería. Por si alguna llega a tener este problema existencial. Como yo. Como yo comprenderé. Luego, ¿qué podremos hacer? Ah, cargar entonces alguna imagen que tenga un texto. Por ejemplo, ¿qué le ponemos? Imagen con texto. Ah, mirad, aquí viene el diminutivo, fíjense. No me deja. Ah, fíjense, este texto está bien loco. Entonces, guardamos la imagen, donde tengo todas esas imágenes prohibidas. Que si la viera el FBI, me la revienta. Digo, este... Cuando me vi en el colap, lo que mandó, me dice que si reinicio el entorno de ejecución. Ah, eso, Homero. Es lo que estaba diciendo, que si les dice entonces que reinicien el entorno de ejecución, este, sí, reinícenlo. No. Va, qué bueno que no ven las imágenes. Entonces, descarguen la imagen y ya cuando la tengan, este, como tal, entonces, ya nada más abran la carpeta, seleccionala y muévala hacia acá, donde dice suelte los archivos para cargarlos, ¿no? En este, en esta sesión. Les va a decir entonces que estos archivos van a ser eliminados cuando el tiempo de ejecución se ha reciclado, o sea, en tiempo que nos permite el Google Colab, tenerlo abierto. Darle OK para que ya les aparezca entonces este, esta, ¿cómo se llama? Esta imagen aquí cargada. O sea, recuerden, hay que darle clic aquí en donde dice archivos, yo lo tengo en portugués y por eso dice ficheiros. Este, y nada más entonces abren una carpetita donde tengan una imagen con texto y la pasan para acá. Va. Sí o no, o les hago algo feo. Cric, clic, 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 clic. Sale, una vez que ya tenemos eso, hay que cargar la imagen. Sale. Ponemos entonces, le ponemos así, imagen. Imaginación. Imaginación, con Z, para vernos bien, este, ¿cómo se llama? Bien italiano. Y le ponemos, le ponen entonces el nombre de su archivo. Texto, guión bajo, de GIL. ¿Por qué puse un nombre tan difícil? 1069.png. Ahí está. Con eso cargamos la imagen, ¿va? Luego entonces creo una que dice información extraída. Y voy a utilizar entonces de PyT, de PyTesseract. Ahí me salió, no lo utilicé. De PyTesseract. Voy a poner entonces la función image, de string. Ahí está, imagen a cadena de texto. Y vamos a ocupar entonces, en esta parte, vamos a utilizar la librería, este, PIL. ¿Por qué razón? Recuerden que en PIL, la de PILO, sí están utilizando correctamente RGB, ¿no? Y no están haciendo sus aberraciones mentales. Como en el OpenCV. Y ponemos entonces el nombre de la, de esta, ¿cómo se llama? De nuestra imagen que cargamos aquí en el Google Colab. Haciendo esto, entonces, imprimimos la info extraída. Y corremos. Y ahí está. Cargué entonces esta, ¿no? Texto 1, ligeramente a la ligera. Ligeramente enuncia una simple modificación del modo con el que las cosas son o deben de ser. Y ahí está. Ya nos lo convirtió entonces a un tipo de texto. Como lo revisamos, entonces le ponemos tipo de info extraída. Y ya nos da que es un str. Con esa simple cosa, del PyTesseract ImageToString, con esa función extraemos de una imagen el texto. Y lo convertimos entonces a cadena de carácter. Entonces ustedes ya le pueden hacer lo que quieran. ¿Sale? Imagen, tarjeta, tarjeta de crédito. Como debe de ser, ¿no? Vamos a volarnos una imagen. De preferencia, ahí sí, que ya una vez que lo detectas la imagen, o que tengas la imagen, entonces es segmentarla y obtener entonces lo que habíamos visto de la región del interés y extraer ese pedacito para mandarla. Y quitarle la mayor cantidad de información no importante, digamos el texto, para que no se confunda. También hay forma entonces de que si está un poquito chueca, hay que enderezar un poco la imagen. Hay que modificarla entonces alguna de esas cosas. Entonces ya podemos tomar algunas imágenes de ahí. Por ejemplo, a ver, vamos a ver, como cual quieren. Es más, Imanol, sube una, este, ¿cómo se llama? Una imagen de tu tarjeta de crédito. O sea, cómo se rieron. A ver, por ejemplo, vamos a guardar esta imagen. ¿Sí la ven? ¿Está tanto en Discord? ¿Sí la ven en Discord? Ay, Dios. La voy a guardar y la voy a copiar. Guardar imagen. Ponemos en esa carpeta que dice 3X. Ay, no me deja. No sé si es con una segmentación. ¿Cómo es para...? Ah, para extraerlo. Encontrar, por ejemplo, esa cosa, ¿no? A ver, vamos a ver. Porque luego nada más vienen como imágenes web punto... Web P. Eso me molesta mucho. Ah, cómo me chocan. Esa imagen no me deja. Esta, pues. Vamos a ver. ¿Alguien tiene una imagen de una tarjeta de crédito? Imanol. Ya ni dice nada. Te va a dar la de débito, por si me quieres hacer un depósito propio. Ah, bueno, así sí. Dale. Entonces, jalo, por ejemplo, esta de crédito, la que dice crédito T. Ya cambio aquí, entonces. Y le pongo crédito T. Ejecutamos. Fíjense, aquí ya va a empezar a... Vamos a tener unos pequeños problemas. Ya no nos está leyendo correctamente todo. Entonces, le tenemos que empezar a hacer o un cierto procesamiento de imágenes o hasta donde yo tengo entendido. Tampoco permite leer eso, el OCR. Hay que hacerles unas cuantas modificaciones para leer estos datos que lleguen a ser sensibles. ¿Qué cruel, no? Ya vámonos, entonces. Sí, pero bueno, las cajitas de T.O.I.N.O. que hacen procesamientos de imágenes, le pisa el... Lo ponen en escala de grises y luego resalta donde pegan luz y luego me pone... Sí, hay que hacerle unas cuantas cosas. Por eso, eso no se los voy a enseñar. Bueno. A menos de que compartan las ganancias. Niño, niño. Por ejemplo, ahora voy a ver esta. Vamos a ver que tiene información adicional. Por ejemplo, ¿no? Cómo extraer el texto de una imagen en segundos. Ya vieron que también está aquí para extraer una imagen. Y ese sí le da. Pero, por ejemplo, esa parte de productividad también la evitó. Sí. Sí, hay que hacer unas cuantas cosillas, ¿no? Pero en esencia es eso. ¿Cuál es la base de toda esa cosa? También han entrenado una red neuronal. Luego se dedicó a todo eso. Bueno, lo empezaron a generar unos alemanes de la Universidad de Mannheim. Esta onda. Y entrenaron una red neuronal para poder realizar o poder... Con la computadora leer alguna información de un texto. Y a partir de esa imagen, entonces, ya convertir todo ello a texto. Y pasarlo, no lo sé, a un documento o alguna cosa así. Por ejemplo, vamos a ver a mí. ¿Qué quieres robar? Entonces, el OCR-A y el... O sea, también son variaciones del OCR... El OCR, el original, es este. El OCR, el Tesseract. Por eso se llama Tesseract. O sea, ese es como que el más mejor. O el que está más actualizado. Y el PyTesseract es ya la librería para Python. Ya los que dices... Estos no los conozco muy bien, la verdad. Pero sí son variaciones. Son... No sé quién los haya hecho. Este sí sé que es de la Universidad de Mannheim. El M no sé qué cosa. Revisa como que... ¿Ves? En la... En las tarjetas de crédito o en las tarjetas... No. En las cines, en la parte de atrás, sí hay unas letras. Ah, sí, también. Entonces, el IMR no sé qué cosa. Lee esas letras, que es un lenguaje mágico o algo así. Que puede leer. Y también los pasaportes, también lee el... Ah, sí. Ajá. Entonces, ha de ser ese, este... Y el OCR, lee texto, pero también... Lee texto. Ajá. Es que también depende cómo lo hayan entrenado. Por eso a lo mejor no está leyendo este tipo de cosas, ¿no? Sí, pero se lo obtenía. Son variaciones. Son variaciones. Se me hace que son variaciones. Déjame buscarle. Fíjense, por ejemplo, este... Este cuate... Ah, mira, hasta se robó esta misma. Eso que le dije aquí. Hay un procesamiento como que... Lo ponen en blanco y negro y luego resaltan... Ajá. Hay que resaltar todo eso. Sí, sí. Dice entonces, por ejemplo, que hay que convertir... Aquí nosotros estamos leyendo la imagen con el pillow, que es RGB. En este caso, si buscamos aquí en el Stack Overflow, podemos decir... Podemos ver entonces estos pasos que estaba realizando. Esto lo está haciendo con el OpenCB. Aquí dice el import CB2, ¿no? Y está leyendo y convirtiendo entonces en escala de grises y aplicándole el procesamiento de detección de bordes por CANI, ¿no? Este que ya nosotros ya habíamos observado. Esto, pues, ya les va a quitar muchísima información que no viene al caso, como estos cuadritos, ¿no? Azules que están ahí. Pero al momento entonces de leer esto, y a lo mejor en este caso tú tienes razón ahí a mí. A lo mejor estas variaciones están entrenadas ya sea para leer texto plano o para leer este tipo de texto con otra tipografía, con tipografías ya más específicas, ¿no? Y en este caso entonces lo que le están proponiendo aquí, fíjense. Vamos a ver, vamos a revisar. Está convirtiendo entonces la imagen a HSV. Observa entonces cuál sería la coloración de esto, la saturación entonces de uno de los canales de color. Obtener entonces, o hacer el umbralizado automático con OTSU, que también nosotros ya habíamos revisado. Encontraba contornos. Revisaba entonces el contorno con las máximas áreas. Encuentra entonces un rectángulo o va a revisar entonces dónde se encuentra la mayor cantidad de texto posible. Que eso es también lo otro que se puede hacer, que es lo que les digo. Ya lo tenemos delante de una cámara, el texto, y ahí sale también nuestra carota. Hay que entonces localizar el contorno donde se encuentra el texto. Recuerden que esta parte de Find Contours les va a dar, entonces, todos los contornos que encuentren de una imagen. Ya nada más, entonces, hay que localizar la más importante o la mayor. Que es, por ejemplo, tienen ahí el texto casi enfrente entonces de la cámara. Y pues sale un pedacito de su carota, ¿no? O de su carita. Ay, qué bonito. No, no me hagas eso. Y entonces ya encuentran ahí la... La tarjeta de crédito, ¿no? Ahí está. Le mandé decir específico al distrito que le estaba revisando. Le mandé... Ah, está chido. Ajá, que revisa ahí. Saca primero un procesamiento de imágenes y luego ya revisa el área de interés. No me hagas eso. A mí. ¿Cuál, el primero o el segundo? El segundo es para pasaportes. Y el primero es para tarjetas o autos. Vamos a ver. A mí sí se puso a hacer la tarea. ¿No que uno? Y es lo que yo decía de las variaciones. Porque uno utiliza OSRA y el otro utiliza el mismo. No me deja ver a mí. No me deja ver. Ahí está. Entonces, róbese este código. Con este más o menos sí pueden leer. Ahora que la canción. Pongo el código acá en... Ah, no me deja. Ya se trabó. ¿Quién se coopera para una laptop nueva? El profesor, el profesor ya necesitan el laptop. Emanuele. Negociar la calificación. Ah, podemos negociar ahí la calificación. A ver, vamos a ver qué. Ah, este de Pymashers es muy bueno. Si pueden utilizar este. Ah, por ejemplo, entonces para leer esas cosas. Y es de Alemania, ¿verdad? Y el otro también es de Auxi. Y hace el procesamiento de IMAX. Primero y luego ya el de DIAX. En qué plaza de la tecnología. En México. Ahí está barato. ¿Cuáles? Ah, las labs. No, pero por eso. Copérense. Ah, bien. Este está bastante interesante. Antes, si pudieran revisar esta cosa. Lo que está haciendo entonces. Toda esta estructura. Que no lo está poniendo como tal. Entonces, hace igual. Obtiene la imagen. Le va aplicando entonces. A un operador morfológico. Esos también ya los habíamos estado revisando. Lo revisamos muy someramente. Pero ahí, por ahí lo revisamos. Luego le aplica un Sobel. Para obtener entonces esta onda. Y otra parte morfológica. Para cerrar entonces. El de cierre. Para que todo lo que tienen aquí. Obtengan entonces ya ciertas áreas. Van obteniendo ciertas áreas. Luego erosionan. Se hace una erosión. Para obtener ya finalmente esta imagen. Remueven un poco los bordes. Y a partir de ahí. Ya nada más entonces obtienen esos cuadritos. Lo hace con el Fine Contours. Por supuesto. A partir de aquí entonces ya va a encontrar esos contornos. El contorno que estamos buscando es el más grande. Igual que como vimos aquí para verlo de las tarjetas de crédito. Se obtiene el contorno más grande. Y a partir de ahí entonces es lo que se obtiene la zona de interés. Y esa zona de interés se conecta al PyTesseract. O se coloca en el PyTesseract para leerlo. Sí, está bien a mí. Está bastante bueno. Y son todas las cosas que ya hemos visto. Ya se está acabando la clase. Perdónen ustedes. La tristeza. No, ya la siguiente. Entonces el jueves. Perdón ahí por la tardanza que tenía. Una tenía clase. Se alargó mucho. Y luego se me olvidó mi. ¿Cómo se llama? Mi este. El receptor del internet. Entonces no teníamos internet aquí. Pero ahí ya les mando esta cosa. Ya vieron, está súper sencillo. Lo podemos trabajar aquí directamente en el Google Colab. En caso de que ustedes lo quieran trabajar en el Spyder. Sí tienen que realizar todos los pasos que les dije. Hay que descargar entonces el Tesseract OCR. Déjame revisar. Entonces a lo mejor eso sí tiene. Ya trae los dos. O trae todo completo. El Tesseract OCR. Para que traiga ya para pasaportes. Estaba viendo el otro link de la tarjeta. Que lo utiliza desde el Tesseract. El Tesseract. Ajá. Va. Para checarlo. Entonces lo revisamos el jueves. Pero si lo quieren trabajar ahorita por lo mientras en el Google Colab. No hay ningún problema. Estaba viendo que hay otra aplicación. Por si alguno de sus proyectos que quieren crear. Ya sea que lo quieren crear. O en el. Con una aplicación del celular. Que se puede. Ya subí ahí un ejemplo en el. En el. En el Tutu. Ya lo vi en otra clase. O también hace ratito. Vi. Y apenas en un rato lo voy a subir. Si quieren se los paso también. Para generar una aplicación web. Y que ya todo. No lo tengan generando. Ya no lo tengan corriendo en la computadora. Sino todo va a estar en internet. Van a generar entonces una parte. La parte de la vista. En internet. Y la parte de su control. Que donde ya pueden tener por ejemplo. Lo de visión artificial. Ya sea lo de los PyTesseract. Lo de los OCR. O también este. Utilizar. ¿Cómo se llama esto? Este. El. El. Que también vimos. Y usarlo con el Google Collapse. Para conectar todo ahí. Es lo que le comentaba. Como la aplicación. De manera. Rebota. Ya sea. Ya. Ya será así la. La aplicación de manera rebota. En un rato ya cuando suba el video. Lo pueden checar. Se pueden ir dando de alta. Aquí está. En Anvib. Porque lo dejo. Va. Entonces ya a lo mejor ya tienen examen o alguna cosa. Pero ya finalmente va a ser este. El Anvib Works. Sí. Ahí chequenlo. ¿No? Sí. Ya de todas maneras. Al rato subo este video. Junto con los otros. Y ya les mando el enlace. Ok. Va. Órale. Y pues ya. Perdonen la tardanza. Entonces. Chequenlo porfa. ¿No? Y... Pues ya vemos. Órale. ¿Alguna duda con esto? Profe. Una pregunta. ¿Qué pasó? Bueno. Le ponemos un nombre. Armando. Ajá. No sé si tengas tiempo. No, pero pues ya ni modo. Chale. Va. Este. Por otro lado. Bueno. Pues sí. Ya entonces hasta aquí terminamos. El jueves ya. Sí vengo desde temprano. Y ya revisamos también, por ejemplo. Cómo hacer si tomamos fotografías mal. Si está chueco el texto. Lo arreglamos. Le hacemos todo el arreglo. Para meterlo al tagpike. Tomamos aquí alguna fotografía. Y para que sea más rápido. Lo revisamos en el Google Colab. Este. Que era lo que quería alcanzar a ver hoy. Pero bueno. Ya ni modo. Pero es que también ya andan ustedes corriendo con eso de los trap terminales. Esas ondas, ¿verdad? Ya los veo. ¿Verdad? Los estoy viendo. Este. Pues va. Ahí nos estamos viendo. Y Manuel. Este. Jaime. Stevie. ¿Quién más? ¿El jueves van a venir? Sí. No, porque sí tengo que hablar muy seriamente con ustedes. No, no se espante. Sí, sí los voy a espantar. Este. Si no, de todas maneras les voy a poner algo ahí. Si pueden, el escrito que me enviaron, súbalo en una nube. Para tener ahí acceso a todos, ¿no? Ahí le mandé a Imanol, pero ni me contestó. Me dejó en visto. No, confío, profe. Está como. Analizando su respuesta. Ay, ay. Porque hay que modificar muchas cosas, ¿eh? Hay que ver y sí revisar en qué van a trabajar. Exactamente. Pero bueno, ahí checamos, ¿va? Órale. Pues ahí nos estamos viendo entonces los demás. ¿Sale? Dale, profe. Nos vemos. Va, que va. Acá los veo. Órale. Valdemos. Va. Ahí tengo una llamada. Profe, entonces. ¿Qué pasa? ¿Rápida? Sí, ¿qué onda? Ah, lo que pasa, precisamente para, este, igual para trabajar, para el trabajo terminal. Ajá. Eh, pues, nos damos cuenta que necesitamos un poco de apoyo con una, una red, como estuvimos aquí estudiando, eh, la de clase política. Ajá. Pues, queríamos pedirte su apoyo para esa parte. Ay, espérate, déjame. Es que tienes que... Espérame, espérame, porque se estaba mostrando mi imagen y les dije de cosas, no es cierto.